¿Qué tal, people? Compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deportes. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir estos momentazos y reflexiones con vosotros. Sí, vosotros que formáis esta fantástica comunidad de Planeta Deportes. Si hay algún despistado que todavía no se haya suscrito, yo le pregunto a ese, ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? ¡Dale al botón! Bueno, va, hoy es el día de las entrevistas y yo recojo algunas, las que más me interesan o aquellas que creo que nos aportan un valor diferencial respecto a otras y las comentamos. Y cómo no, cómo no, cuando habla Ronaldo Nazario, crack de cracks, el brasileño, a mí me gusta estar atento a sus palabras y ya he concedido una entrevista a Adazón, a esta plataforma online en la que se retransmiten eventos deportivos, al menos en España, no sé, en otros países, ha concedido esta entrevista. Ya sabéis que hay una serie que es El Presidente, que va sobre Ronaldo Nazario, el presidente que ahora habla del Valladolid, cargo que ostenta en este equipo de fútbol. Y bueno, le preguntan por el PSG y la reflexión de Ronaldo a mí hasta cierto punto me ha sorprendido y es que no me esperaba que comparase el PSG actual a su Real Madrid. Os voy a leer exactamente cuáles han sido sus palabras. Dice Ronaldo Nazario cuando le preguntan por el PSG. Aún es pronto para aventurar quién ganará la Champions League. El panorama empieza a tomar forma en los cuartos de final. El PSG está en la pole position, pero una cosa es hablar y la otra jugar. Son muchos los factores que influyen en el campo. Jugué en el Real Madrid durante casi cinco temporadas en el equipo de los Galácticos y nunca gané la Champions. Ganar nunca es matemático, incluso si tienes a los mejores en tu equipo. Y eso también se aplica al PSG. Palabras sabias las de Ronaldo Nazario. Palabras que realmente todos pensamos, incluso todos hemos expresado de alguna manera, pero nunca habíamos, o al menos yo no lo había hecho. Yo personalmente nunca había comprado el PSG con el Real Madrid de los Galácticos. Beckham, Figo, Nazario, Raúl, etc. Aquel equipaje impresionante que diseñó Florentino Pérez. Es cierto, aquel Madrid con Ronaldo no levantó la Champions. Y la comparación no sé si es justa, porque cada época es diferente y cada jugador es diferente, no lo sé. Y tampoco sé si las plantillas se pueden comparar, porque tendríamos que entrar en los detalles deportivos y calidades de cada uno de los integrantes de cada plantilla. Pero sí que es cierto que una colección de cromos, de estrellas, no garantiza nada. Y que lo que hemos visto del PSG hasta la fecha, es cierto que muy poquito y que todavía las grandes estrellas, el tridente mágico, Mbappé, Neymar Messi, todavía no ha tenido tiempo para acoplarse y ni siquiera ha jugado juntos. Pero lo que hemos visto del PSG sin Leo Messi, hay veces que lo hemos destacado, a mí me ha gustado en ocasiones, pero son más veces las que no ha alcanzado las expectativas. Si bien más lejos, el pasado curso en Champions League o en la Liga. No hizo lo que se esperaba de él, ni con Tugel, ni con Pochettino. Parece que es un equipo que puede dar mucho más de sí, pero que por algún motivo no da la talla en los momentos más decisivos de la temporada. Este año es cierto, cuentan con Leo Messi, al cual, si añades el argentino a la plantilla o al once titular del PSG, es alarmantemente bueno este equipo. Parece que no va a tener rival, pero Ronaldo Nazario acierta cuando dice que, porque tengas a las mayores estrellas del panorama futbolístico actual, esto al final tampoco te va a garantizar nada. Hay factores como las lesiones, la dinámica de equipo, cómo llegas al momento decisivo de la temporada, si tu estado de forma es óptimo o no. Así que, Ronaldo nos recuerda que no solo cuentan las estrellas, sino que hay muchos factores a tener en cuenta, y quizás, quizás, alguno de ellos más importante, cómo llegar en tu mejor momento de forma a esos meses en los que se deciden los títulos. Más, más sobre Ronaldo, porque le han preguntado por Mbappé, y ha hecho una comparativa, dice, entre Lico y Mbappé, dice, sí, tiene características similares a las mías, tiene unas cualidades de locos, con una técnica notable que ejecuta a gran velocidad, se va de los defensas, salta a los porteros, y a pesar de ser muy joven, ya ha recorrido un largo camino. Me gusta Mbappé. Una vez más, quiero resaltar algo que para mí sí que es importante, que os lo recuerdo en muchos vídeos. Es importante regatear, es importante conducir, el control de la pelota, los jugadores técnicos, eso es muy importante. Pero aquellos jugadores que son determinantes, y que destacan más, son aquellos que pueden hacer eso, regatear, conducir, pero a gran velocidad, a gran velocidad, a grandes revoluciones, porque si lo pueden hacer a gran velocidad, lo podrán hacer también a velocidad de crucero. Pero es que es muy difícil, cuando estás en una carrera explosiva, es muy difícil mantener la técnica, o levantar la cabeza, o poner la pelota, eso es muy difícil. Y es cierto que Kylian Mbappé es uno de esos poquitos jugadores que tiene esta característica, que es capaz de estar en su máxima velocidad, y a pesar de ello, no perder tanto control de la pelota. Y por eso vemos a un Mbappé, que cuando comparamos con otros delanteros de subgeneración, para poner una comparativa lógica, pues él destaca, mientras que otros quizás destacan por el remate, o por el oportunismo, Mbappé puede destacar por el remate, por el oportunismo, por la calidad técnica, por la velocidad, por la explosividad, por todo eso. Y nada más, nada más, quería, me hace mucha ilusión hablar de Ronaldo Nazario, y comentar lo que él ha compartido con nosotros, que ha demostrado que es un tipo que, que entiende muy bien esto del fútbol, lo entiende muy bien. Venga, comentarios, gracias, sois geniales, seguimos, chao, chao.